El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Tierra Adentro, tercera etapa, alertó este viernes sobre la pérdida de su vivienda de una madre cabeza de hogar. Las lluvias y las brisas acabaron con el techo y otras partes de la vivienda de la mujer. En tiempos de cuarentena, donde la recomendación principal es el permanecer en casa para evitar la pandemia, esta mujer y sus hijos han quedado a la intemperie. Se espera del apoyo oficial y de los buenos corazones para volver a levantar este humilde techo.